Una caricia para Tierra Santa. La colecta ProTierra Santa que se realiza cada año el Viernes Santo puede ser un gesto de cercanía y de consuelo para los cristianos que viven en esos lugares. Este es el mensaje central de la carta emitida por el Dicasterio para las Iglesias Orientales. Estamos viviendo este periodo de gran dolor por la guerra en Ucrania, un poco como una nube que pasa por encima de la petición de ayuda para los santos lugares. A pesar de ello, consideramos que el año pasado los viajes del Santo Padre fueron todos a Oriente, en primer lugar a Irak, la tierra de Abraham, luego el viaje a Chipre y Grecia. La carta de este año llama la atención de todos los cristianos sobre esta sensibilidad del Papa e invita a todos a participar generosamente en esta colecta, que es un momento para la vida de las Iglesias Orientales de muchísima importancia. En los últimos dos años, debido a la pandemia, los ingresos por colectas han caído cerca de un 50%. Se trata de un fuerte descenso que compromete tanto las obras encomendadas por la Santa Sede a la custodia de Tierra Santa, atención de santuarios, parroquias, escuelas y centros de estudio, acogida de inmigrantes y refugiados, como la posibilidad del Dicasterio para las Iglesias Orientales, para sufragar los gastos de formación de los seminaristas y sacerdotes de las Iglesias Católicas de Rito Oriental, de sus escuelas y de las emergencias caritativas. De cara a un futuro próximo son el Líbano y Siria los que requieren una atención especial y un gesto de esperanza. Desde hace tiempo se habla de un viaje del Papa a la Tierra de los Cedros. El mismo Papa lo dijo, en cuanto pueda vendré. Y todos esperan esta visita para dar un respiro aún más fuerte al amado país del Líbano, después de tantas tribulaciones. Todos lo esperan con los brazos abiertos no solo en el Líbano, sino también en Siria. Recientemente la propia Siria acogió la conferencia Iglesia, Casa de Caridad, Sinodalidad y Coordinación, organizada por la Iglesia local con la presencia de una delegación del Vaticano, encabezada por el cadernal Sandri, representantes de Cáritas Siria y varias agencias caritativas. La idea nació de querer crear un centro para la realización de toda esta cooperación en la caridad, esta Sinodalidad de la Caridad en la Iglesia en Siria. Y nos hemos comprometido a dar 100.000 dólares para esta iniciativa lo antes posible. Esperamos poder llevarlo a cabo lo antes posible, para poder darle seguimiento a todo este hermoso encuentro que tuvimos en Siria. Como dice la carta, este gesto permite a nuestros hermanos y hermanas seguir viviendo y esperando, para ofrecer un testimonio vivo del verbo hecho carne. En los lugares que vieron su presencia. Pero es también un llamamiento a todos los cristianos. Si perdemos nuestras raíces, ¿cómo podemos ser, en cualquier lugar del mundo que estemos, un árbol que crece y da frutos de amor, caridad e intercambio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!